Buenos días amigos suscriptores, bienvenidos a nuestra humilde casa, pues decirles que gracias a Dios estamos bien y siempre agradeciéndole ahí a Diosito por un día más de vida que nos da, a toditos Claro que sí, como dijo Mariela, bienvenidos allí a nuestra casa, es para nosotros un honor pues que ustedes nos vean acá en nuestra casa y vean como que es lo que hacemos, que es lo que no, y que es lo que sí, que es lo que no en esta ocasión pues es para nosotros un placer como les digo tenerlos acá en nuestras casas, saluditos para todos los amigos que nos ven pues gracias, gracias Sí, decirles pues que Diosito los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren en su trabajo, en su casita pues por algunos amigos que todavía están trabajando pues gracias a Dios y nosotros aquí estamos muy contentos Sí, hoy llegó una bendición, muy agradecido, muy agradecido con Dios, ajá con Diosito y también con las personas que hicieron posible las bendiciones que vinieron a dar hasta aquí a nuestros hogares porque pues aquí los vecinos los vinieron a veces tempranito que iban a venir a venir a regalar pescado, entonces les voy a decir, y aquí está pues gracias, aquí está el pescado, todo esto nos regalaron se estaban dando a, a todas las, bastantes familias vinieron a, a repartir, ajá, vino, no hermanos porque eran, supuestamente este, esta comunicación la tuvieron con alguien de la barra la tuvieron con alguien de la barra, pero eso me imagino que eran, son personas que están en el extranjero que están en, ajá, que así dijo el, así dijo que ellos eran los patrocinadores que había venido a, para que trajeran esa, esa ayuda ajá, a repartir, dijeron que ahí mencionaron los apellidos y yo creo que me acuerdo que dijeron Linares Ábrego entonces estaban regalando lo que es el pescado y también estaban dando lo que es también la palabra de Dios es el Salmo 34, un amigo de Nueva York está llamando, pero ahorita a la vera, este, lea algo, dice el Salmo 34, esto se lo entregaron junto con la bendición que nos regalaron y ahorita por aquí arriba andan, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos a una sola voz su nombre busqué a Jehová, busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores a él miraron y esplandecieron y su rostro no se avergonzaron este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los salva probad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que se refugia en él está bien bonito, está bien bonito lo que lo que anduvieron compartiendo con nosotros pues además de regalarnos los pescados compartieron lo que es la palabra de Dios y para mí pues estuvo bien bonito, fueron unas personas la verdad bien amables son quizás evangélicos porque ahí estaban hablando bien bonito cuando uno le, ajá, católico así, no yo creo que era evangélico pero mira que ya les di las gracias a Dios, Dios me los bendiga y pues muy agradecido a ellos también de ver como uno con gran alegría porque habíamos bastantes personas ahí esperándolos, entonces ahorita vamos a ir a alinearlos, a descavarlos y lo bonito es que son unas personas que confiaban porque fíen que con mi mamá con mi papá ahorita no están, andan por donde el doctor, que fueron para el doctor entonces y ahí los decían, díganle a ellos que su papá no están y que le tengan un cabal, como ahí estaba la hermana Menche, le dijimos y le mandaron a mi papi y a mi mami también y hay personas que dicen no porque, este, piensan que uno no se los va a dar tal vez pero ellos sí, ahí los, ahí le mandaron a mi mami y los vamos a mojar, son mayos, si, 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 es bastante es bastante, miren, son como unas 5 libras, que es mapa si, si, hasta el hielo trae, si tienen de todo puertas, pero también es bien grande este es, este otro, este es hoja, y este si no se como se llama ni yo no es otro ampudo los viejos no es como se llama, pero que bueno, después es sopa, bufito no es un poema, no es un poema, no es un poema, no es un poema, si, con una pequeña mire pues, esta es la expectativa nada de trompa se le ve pero mire la realidad ah Ese lul nosotras ahí, como nosotras le vinieron a avisar vea que esta otra vez mi hijo ese viejo no tiene camas también repartimos ahí la con un vecino de por ahí le pasamos diciendo ay creen que es fuerte vamos hombre ya va a llegar a los ratitos iba el va a estar dando la espalda a ver si y esto hoy volaba la pila capaz vivíamos empabado los pescados aquí en diante tampoco aproveché de la situación y entonces el juez también? el juez también, Cierrobaldo ahí llegó el nombre dijo si esto esta bueno pues si le dijimos nosotros porque nada de complicado como que hay que digerirlo es bonito porque el par de ustedes que la bendición pues es es algo pleno, algo limpio, algo justo y pues también si ellos traen sus reglas y dicen tanto de la familia normal pues está bien pues ellos saben como hacen las cosas y de esa forma pues pueden ayudar a más personas pero en esta ocasión no llevaban abundancia si una hielera pero quizás de las grandes de las propias grandotas así están diciendo incluso ahí grabaron un videito ahí para mandárselo me imagino a las personas que habían comprado a los patrocinadores que chuladas donde sea pues hay personas de buen corazón y este y generosas y eso lo hemos podido ver también nosotros porque muchos suscriptores de nuestro canal pues son son de de buen corazón y y han hecho pues muchos gestos de generosidad con nosotros este pescado al freírlo ajá en sopa o freírlo y echarle poner a freír primero con el aceite ajo a quemar ajo en el aceite y de ahí echar el pecado pero pueden echarle ajo picado también en la pancita ah hacer los rellenos si así es bueno con mostaza se pueden hacer relleno ahí los amigos suscriptores que nunca han hecho decirles pues que así como está este y así se pica cebolla le echa consomé, mostaza y se revuelve y quiere picarle ajo se puede y de ahí se rellena se rellena lo que es la pancita y se pone a freír mmmm se agafa riquísimo se come uno tan tranquilo solo con la cebolla uno que lleva adentro se come bastante si hombre no digamos con el pescado un fish un fish está bien heladito si se venía con hielo un saludito a todos los amigos que nos están viendo yo siempre les digo pues que les agradecemos mucho por el apoyo que nos dan que nos están dando a pesar de como de lo que estamos pasando pero siempre ahí nos siguen apoyando nos mandan mensajes ahí están pendientes preguntando como estamos muchísimas gracias a todos esos amigos que siempre nos nos están saludando nos están saludando nos están saludando bendiciones para todos ellos y si espeso este ese no tiene muchas triquitas el otro como que tenía huevitos crees que huevitos eran esos ya no va gordura como son bastante pescado creo si échamele pero llegaron bastantes personas ahí si llegaron bastantes desde temprano estaban unas porque nosotros fuimos ahí estaba el tío Manuel también si si y luego el hospital pues nosotros fuimos temprano porque nos dijeron que iban a venir temprano y a la hora este pues no pudieron venir a la hora que habían dicho le ayudo hermano no así están echando algo mejor para estar enchufillando y ya de ahí dijeron que que faltaba que no habían salido que faltaba como una hora como ni el café ya hemos tomado nos vinimos de vuelta me vine a bañar tomé café y le dije a don Manuel mire vele le dije cuando venga y me pegue un pitido le dije acá va cuando venía el carro cuando llegue me dice ya estuvo ya lo rolamos ya siempre agradecemos